hola amigos canarios, hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre aquí vamos empezando ya que estamos aquí ya la cría va a regular primero voy a hablar de la manifestación del 20 de marzo para mí fue completamente increíble cuando se unen las personas la verdad cuando las personas se unen increíble chapó por la federación de cazas chapó por ellos por la unión que tiene mandar directamente no voy a decir dónde tienen que ir a las federaciones de españa de ornitología a las dos tanto cohe como fosde gracias por no representar los soy soy como digo yo nada más mi dinero dinero cuando hay concurso los primeros papá 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 a los aficionados base a las bases no hace falta gente que nos represente yo estuve allí yo no represento a nadie yo estuve como aficionado si alguien se vio reflejao en mí que ahí está ahí estoy pero que yo la pasada nadie le falta vitamina b12 la verdad le falta vitamina b12 ahí está a ver que no me mantiene en el palo por vitamina b12 bueno vamos de aquí señores fode cohe soy unos miserables literalmente miserable porque ustedes viví lo que está más para arriba de los de los del buen de nuestros concursos de vuestra y que ustedes ponen la mano después va a cobrar los primeros que os gusta mucho los concursos pero después cuando la oficina no hace falta que nos representó que no ayude nadie nadie ni marca a decir mira si hay marca mira cuántas marcas y aquí mira cuántas marcas y aquí donde todo lo mira mira cero mentira que tengo que decir que que vía la de ser y no la vi por allí chapo por ella de la representante de ser y no de cataluña estuvo allí la única en digno mira ve si aquí hay fabricante cero cero fabricante cero organización ornitolóica y después iremos que nos quitará la aficionada como una merrey que no miramos por lo de nosotros señores me da igual llega un momento en la vida que yo no le le comerle el culo a nadie no llega yo no le como el culo a nadie me da igual como se llame como me lleva felipe sexto que lo que sea una vergüenza una vergüenza chapo por los cazadores que después los medios de manipulación los medios de comunicación manipulan y dice que de agricultura mentira todo el que iba era de cazadores y el gobierno lo ha visto y sabe que allí estuvo más de medio millón allí estuvo el 2% de la población de españa de 45 millones 10 por ciento es 4 millones y medio pues tuvo cuatrocientas mil personas el 1% de la población de españa pues tuvo casi el doble o lo digo que estuve de mi presente una vergüenza vergüenza por las federaciones me da igual me da exactamente igual el que la aficionada que no podía ir por lo comprendo pero un tío que vive de venderme este que este cazarrito este palito está ahí que no vaya vergüenza por las marcas por la marca vergüenza es vergüenza que después no sé qué aquí tenemos que ver a por la afición que quiere que no que nos da de comer la afición mi tienda la tiene el canario puntocom y que después iré a comprar o igual las tiendas tiendas tuvo contamos de una mano y sobraba vergüenza absoluta vergüenza de lo que me da vergüenza que es de que todo el mundo la aficionada comprendo pero vamos y tú vive de esto que menos que vaya y no es mi marca porque aquí podemos sacar un listado y ya hay un momento en la vida que me da igual me da igual porque yo siendo sincero diciendo las cosas como los dos soy auténtico yo no sé un papá frita un papá frita que estoy aquí a comer la de esto después es que no vende es que no sé qué te lo merece después de no voy a ir tú a comprar en cualquier tienda acuérdate quién tuvo allí representando por tu afición por tus cosas después las marcas poniéndose todas las medallitas y esto y lo otro unos papá frita marcas federación y todo el mundo después los primeros para cobrar concursos los primeros mira que vale tanto dinero y te están llamando el otro día para pagarle para eso sí ahora después para que después que no van a joder con los núcleos zoológicos porque yo tengo núcleos zoológicos a mí no me van a joder pero aquí os va a joder todos los demás compañeros señores a todos los demás os puede gustar más os puede gustar menos la verdad os puede gustar más os puede gustar menos todo se ha dicho pero de lo que ustedes tengáis que hacer la verdad después cuando vaya usted a comprar en cualquier tienda acordaros también que estuvo allí porque allí de tienda estuvo el señor vaya que yo he visto el roble estuvo alberto de flor y fauna estuvo el señor este también estuvo rubén cabeza vaca también estuvo de representante de marca cerino punto de la demás marca nada nada de nada y después es que estamos mal todo esto está muy mal pero después cuando no hace falta representar o que no decuche nadie se apó por la federación de caza se apó se apó que después los medios de mani después los medios de comunicación manipularon y dieron que era agricultura mentira eran cazadores el gobierno lo sabe pero nosotros nada no quiero decir más nada porque no vea allí tuvo tienda de cazadores estuvo hablando con los cazadores la gente de las tiendas la gente perdido en la gente de los cotos la de casa mayor casa menor todo el mundo todo el mundo y nosotros una puñetera vergüenza vergüenza pero vergüenza no por la gente que asistió que eso no me importa por la gente que nos representa y le y se está llevando el pan se está le van a quitar el pan de de su hijo y en su puñetera casa después nos quejamos de buenos que después que aros mentira que también estuvo javier de los javier soriano también estuvo allí lo tengo que decir en que lo vi después cuando nos quite la afición o lo quiten todas las tiendas para digo lo dije ahora ahora coge que a te ahora te coge y te quejas que aquí para cómo es crítica lo primero esto no me gusta esto no me gusta después por hacer algo nada y así no más y así no más y así no más y así no más que nada más están peleando las federaciones por el dinero por el que llevan los concursos y sabe lo que no las dos federaciones una puñetera porquería las dos y me da exactamente igual una porquería porque el único que nos representa para coger dinero de los aficionados en plan de concurso y en plan de anillo en plan de todo y me se suda en llega un momento que se me suda me da igual y si con esto me hecha enemigo también me la da igual porque digo lo que pienso que papá 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 muy bien y para su discurso de que mi federación no que la tuya está bien y ahora cuando no hace falta que nos represente cero y que esté de acuerdo que lo pongan los comentarios y hoy voy a enseñar a viar y llamar mosqueado porque somos unos papas fritas unos papas fritas papas fritas que nada más estamos para poner la mano pero cuando no va a dejar falta dar callos ninguno ninguno y así nos va y así nos va pues bueno señor me voy a ir porque estoy mosqueado de verdad venga no voy a subir maldad porque voy a enseñar mañana lo subo y 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